Muy buenas tardes, soy Traction y se den bienvenidos una vez más a la serie con Japón, al Europol en el Series 4. Hemos pasado un tiempo desde el capítulo anterior porque es que realmente íbamos a estar en una época sin hacer nada. Y sin más, pasando el tiempo tampoco ha sido ningún evento así destacado y estamos en abril del 1507. Y en 1508 en algún momento deberíamos poder atacar a los Yamana, que son el último reducto que queda. He hecho ya todas las reclamaciones en las cuatro provincias que quedan. Ahí están. Y a casa de este evento el pueblo se ha regocijado cuando se enteraron de la noticia que había nacido una joven princesa. Se ha celebrado durante días y noches pero aún no has nombrado heredera a tu joven hija. No tenemos heredero ni mujer, ahora que lo veo. Así que sería interesante tener una heredera, una 523 o pasar de ella. 523 lo veo bastante bueno. O sea, le daría un 6 tranquilamente como heredero. Podríamos hacer alguna especie de cálculo para darle notas a los herederos, ¿no? En plan, un 6, 6 es un 10. Pero un 555 lo veo muy bien también, ¿no? No sé, algo así estaría bien. Pero en fin, cualquier rasgo menor de 3 la verdad que es malillo. Pero esta lo compensa un poco con un 5 y por 10 de legitimidad, pues bienvenida sea. Toku. Voy a llamarla Noriaki, tío. A ver qué pasa. Quiere decir, nuestro rey actual se llama Noriaki II, ¿no? Bueno, nuestro rey, nuestro de ahí mismo. Es que estoy intentando quitar una cosa del teclado. Pero perdonadme. Y no se va. Ahora. Les puedo poner números, tío. En fin. A ver. Vale, perdón. A ver. Noriaki. Y tama 1, 4, 4, 2. Eso no está, reina. No está nada mal. Podría cambiar el foco en esto, pero tampoco corre prisa. Vamos a darle a esto, eso sí. Y ya estamos igualados de tecnología. Molaría subir la militar antes de declararle la guerra, así caga. Pero lo malo es que probablemente ellos la suban otra vez. Ese es el problema, ¿eh? Que ellos la vuelvan a subir. Y si nos sacan ya dos de tecnología... Es duro. Podría reclutar un consejero, pero mantener sus fortalezas y el ejército a tope seguro que no nos da para todo. Nacionalistas en Kikuchi por Igo. ¿Dónde está Igo, tío? ¿Aquí? Claro, aquí no hemos podido subir la autonomía. Porque la debió haber subido antes que algún otro que tuvieramos antes. Vale, creo que vamos a poder llegar a los 20 sin demasiado esfuerzo. ¿Cómo vamos comercialmente? Nos saca bastante Corea, tío. Pero bueno, supongo que una vez seamos los señores de Japón no habrá excesivo problema. Sobre todo lo que os digo de poder hacer más... Estados, que es algo que llevo persiguiendo bastante tiempo. Por cierto, un penalizador de 57% ya de tecnología. Bastante, bastante rico que nos estamos comiendo. Y eso ya sin contar los modificadores que nos perdemos. Esa es otra. Que hay feudalismo. Es que aquí ni siquiera hay feudalismo. Es como muy triste. Vale, puede que haya rebeldes, lo cual es como un problema. La Casa West West se sacude. Prefiero perder prestigio. La verdad que es un problemón, ¿eh? El que podemos llegar a tener. Por la legitimidad que está como súper baja. Aunque ahora, con el Rights of Man, se puede poner el... Lo de reforzar el gobierno, ¿no? O algo así. 100 de poder militar por 10 de legitimidad. Que no está mal. Y la verdad que nos dejaría en una posición bastante mejor. Lo que pasa es que dependemos tanto ahora mismo. Bueno, depende de nuestra supervivencia tan fuerte de que tengamos. Y más tecnología militar. De hecho, estoy por echar este consejero y poner uno militar. Me ha terminado la tregua. Vamos a subir el mantenimiento. No perdemos mucho. Pero bueno. Tiendo en cuenta que vamos a tener que mantener fuertes y tal. Hombre, no necesariamente en esta guerra, ¿no? Pero... Mira, ellos suben el mantenimiento. No se han cazado. Se atacó ya a ti. A lo loco. Venga, chicos. Solo se ve una vez. Tomar la capital. Vamos a intentar reclutar un general sin que se líe. Gracias. Bueno, dos de asedio, oye. Cosas peores se han visto en este juego. Con esto ya estaría, ¿no? Pues sí, ya estaría. Me hace gracia que es como mucho follón para una guerra. Y luego es una tontería de guerra. Lo que sí que vamos a hacer va a ser coger a los barcos y bloquear. Total. Por perder un poquito de comercio durante un tiempo tampoco va a pasar nada. Es decir, tenemos bastante dinero ahorrado, lo cual está muy bien. Me gustaría tener más, es cierto. Pero bueno, es que como probablemente, como he dicho antes, tengamos que salirnos un poco el límite para vencer a Sikaga sin problemas. Que va a ser ya prontito. Pero claro, es que aquí en Japón estamos quedándonos. Lo malo va a ser que tendremos que ir ocupando todas estas provincias. Y algunas seguramente tendrán fuerte. Vamos a ver el mapa de fuertes, de hecho. Voy a dejar esto un poco de tiempo. Puede falta correr tanto. Mapa de edificios. Devastación. Federaciones. Edictos estatales. Ah, mira, hay uno de edictos. Qué bueno, tío. Mira, aquí tienen uno de autonomía. Vale, no había visto ese mapa. Bienvenido, o sea. Aquí mapa de fortalezas. Y efectivamente tienen... Aquí no tienen. Aquí tenemos nosotros. Aquí tampoco tienen. Vale, sobre todo habrá que intentar ocupar esta zona, por ejemplo, con una sola unidad. Cosas así, ¿sabéis? Para que no nos la líen. Quiere decir que empiecen a crear tropas aquí. Vamos dejando un soldado o dos. Y luego los acumulamos. Por eso me gustaría ir bastante sobrado de tropas. O sea, no estar solo en veinte, ¿sabéis? Aún así, si les petáramos el ejército estaría súper bien. Eso por descontado, vale. Pues nada. Llamada el breve. Decima va a durar poco la guerra porque hemos tenido bastante suerte con el general a la hora de asediar. Estos no tienen generales en principio. Y no sé ni si he traído aquí el cañón. Mira, pues tenemos el cañón y todo aquí. ¿Podemos hacer la salva de artillería? No la voy a hacer, pero por verlo. Sí, mirad. Ojo, pues esto está muy bien, ¿eh? Si tenemos que darnos prisa en un asedio más tarde. Sobre todo, subir la tecnología me gustaría antes. Y estos todavía no lo han hecho. Y en teoría con un solo soldado, o con dos o tres, deberíamos pillar todo esto rápidamente y centrarnos en el centro de Japón. Y esta guerra ya está. ¿Cuál es el problema ahora? Que nos tenemos que empezar a llevar mal con Asicaba. Y eso quizá no sea tan fácil. Me gustaría que se pudieran quitar los barcos en una paz. ¿Sabéis? Confiscar barcos. Una proporción o algo así. Creo que se pudiera. Y ya estaría, ¿no? Entonces. Ahora hay que empezar a llevarse mal con esta gente. Con lo cual debería, por lo menos, acabarse el matrimonio real. Tampoco es que nos interese mucho. Eso ya nos va a quitar estabilidad. Temos que prepararnos para perder estabilidad por un tubo. Pero eso por descontado, vaya. Bueno. Pues ya estamos solos, mi querido Asicaba. Estos juegos lo tendremos pronto. El tema de los edictos. Es que me gustaría sacarlos, pero no va a ser posible. ¿Tenemos corrupción? No. Voy a bajar el mantenimiento, eso sí. Y el de los fuertes también. A no ser que vaya a haber una rebelión. Que en principio no debería. En Jigo. Si puedo reducir un poco esto. Ese paractismo cae en 0,50 al año. Hombre, esto está bien. Por la prosperidad, quizá. No, no hay prosperidad porque no hay territorio. Eso es un rollo. La era de la reforma. De Oriente a Occidente. La era de convicciones religiosas, debates y movimientos de masas. En Europa el protestantismo se afianza al tiempo que el milenarismo se apodera de Irán. Y el sincretismo religioso da forma a la sociedad de la India. Permite conflictos religiosos. Y a ver. Y aquí sale la era de la reforma. Vale. Pues hemos perdido todos nuestros puntos de descubrimiento. Está gracioso. Impuesto de dicto de religión. Me atiene especial los tercios españoles. Le ducen el daño por impacto. Te diría mongola. Corona polaca. Y consolidación persa. Venirse a la reforma. Nos permite una reforma. Una protestante reformada. Humanista o religioso. Abrazar el grupo de ideas humanista o religioso. Bueno. Convertir al menos 10 provincias a la fe. Crear un imperio colonial. Tener varias naciones coloniales. Te piden 5. Me parece bastante exagerado de todos modos. Obligar a una nación a cambiar su religión a la tuya mediante una guerra. Interacción de súbditos imponiendo unidad. Comercio asiático. Conseguir una bonificación de comercio por seda, especias y porcelana. Si puede evitar perder esta habilidad. Ya que vamos a perder un montón después. Prefiero hacerlo. Unificar cultura. Poseer todas las experiencias de tu grupo cultural. Este igual lo conseguimos. Poca broma. Quiero decir. A ver cuánto dura esto. Y si conseguimos 3 objetivos podemos proclamar una edad de oro. Que está ultra bien, tío. Confiar en tu vecino. Ole. Vale. Esto nos permitiría ya de primeras iniciar la guerra. Lo que pasa que el matrimonio real ahora mismo va a actuar como una barrera. Bueno, perderíamos 4, ¿eh? Cada por el emperador. Perderíamos 4. Ya hay que contar con que tendremos algo más de tropas. Es que me voy a pasar el límite. Yo creo que por lo menos nos lo pasaremos en 3. Entonces 22 para enfrentarnos a ellos. Un soldado aquí que vaya conquistando estas provincias. Y luego una vez los petemos pues intentar ocupar todo eso. Va a ser un poco el plan. Que puede que salga mal. Yo no lo descarto en ningún momento. Pero bueno. Se viene ya prontito la guerra. A ver si no tenemos ninguna rebelión. Me haría bastante ilusión. Estos están a puntito, ¿eh? 6 con 1 en Jigo. Como estallan aquí van a petar tropas, por cierto. No se podía forzar esto de ningún modo, ¿verdad? Es que aquí, si van a saltar los rebeldes, lo que no voy a hacer es dejar tropas. Tenemos bastante dinero ahorrado, lo cual me da tranquilidad. Pero habría que deshacer el matrimonio real. Y este hombre tiene 58 años, puede que la palme pronto. Así que vamos a tener un poquito de paciencia. Y así nos ahorramos perder una estabilidad más de gratis. Porque el nuestro es joven. Y no es excesivamente malo. Quiero decir, que para la más fuerte que hemos tenido en otras ocasiones no está tan mal. Así que podemos tener paciencia. Y aquí tendríamos el muelle. Tampoco nos corre mucha prisa. Sobre todo que no suban ellos a 8, tío. Es que eso es lo que más me asusta. No porque 8 sea especialmente buena. Que ahora mismo no lo sé. Sino porque me saquen 2 de tecnología. Y el esplendor es que no entiendo. ¿Se tiene que sacar haciendo misiones? Porque tendría que dar un montón entonces, ¿no? Tengo ganas de jugar con alguien en Europa por probarlo. Hombre, está bien que hayan metido una mecánica global. Que en realidad han sido 2. Tanto lo de los estados como lo de las edades. Y solo por eso gana muchos puntos esta expansión. Me da rabia, tío. Porque es que hay regiones que controlamos enteras. Y está, por ejemplo, solo tenemos una provincia. Y estamos aquí perdiendo totalmente. Mira el viento divino. Muchos años han pasado desde que el viento divino barrió un ejército invasor mongol del Japón. Y salvó la madre patria la invasión extranjera. En el futuro quizá deberíamos estar mejor preparados. Uno de los siguientes tiene que ser cierto. Tienes más o igual número de barcos pesados que 15. Tienes la gran armada. La gran armada creo que es ideas marítimas. Halcones marinos. Gran armada aquí. Está súper bien. Eso es ser un imperio naval de la leche. Está claro. Pero ponte tú a hacerlo. Está claro. No nos podríamos permitir coger algo de esto. Tampoco nos va... Tenemos prisa, eh. A la hora de subir estas tecnologías. Esto sí. Febrero del 12. Es que estoy muy pendiente de que no hagas jugar, eh. Me deja así a tener 20. No. No está cerca, eh. Mira, qué bueno nos ha salido de choque, tío. Qué bueno. Tenemos uno de asedio, por lo que puede ir bastante bien en esta guerra, eh. Qué, qué bien. La legitimidad podría estar bien. Es que... Si fuera sobrado de poder militar. Pero como no es el caso. Me le podría poner un consejero, tío. O un modificador al límite de fuerzas terrestres. Si es lo que necesitamos. Como no lo he pensado antes. Mira, vamos a hacer dos soldados más. Y ya digo. Vamos a dejar uno aquí. Y traemos estos aquí. Entonces, este, aunque vaya un poco lento, que vaya asediando todo. Poco a poco. Serían tres meses. Lo pilla todo. Petamos a estos. Y... Entonces, ¿ahora cuándo tenemos esto? En diciembre del 11. Incluso no tendremos penalización. Vale, entonces estará como todo muy de cara. Salvo por el hecho de la estabilidad. Así que a ver si la palma... Vale. Sí, le damos. Obviamente. Uf. Estoy muy tenso. Ah, no estábamos comerciando, tío. Estoy bien parado. Japón. A ver. Me sigue sacando puntos Corea, tío. Qué rabia me he dado. A ver. Lo que se me ocurre es que obviamente subiremos rápidamente la estabilidad. Una vez entremos en la guerra. Pero me da un poco de rabia porque nos vamos a quedar bastante atrás de poder administrativo. Quieras que no. Y aunque perdamos dinero durante la guerra tampoco pasa nada. Y cuando estalle la guerra deberíamos poder crear tres soldados más. Eso es interesante. Porque ya no seríamos vasallos. Seamos ya, tío. Vamos a esperar a diciembre. Y en enero declaramos la guerra. Siete son... Vamos a ir subiendo ya todo. Perdemos... Vamos a perder dinero. Cuento con ello. Justo, tío. Bueno, aquí tenemos... Vale, esto debería bastar. Quizá no, eh. No, no. Joder. No, tenemos diez mil hombres ahí. ¿A dónde van estos, tío? ¿Me van a quitar los rebeldes? Ay, Dios mío, tío. Vale, lo estoy viendo, eh. Madre mía. Madre mía. Madre mía la que va a liar. Estáis pensando lo mismo que yo. ¿Verdad? Me ganitamos que suba esa moral rápido. ¿O a dónde va, tío? No, no se la juega, eh. No se la está jugando. ¿Qué piensa, tío? Vale, vamos a por ellos. Esto. Siguen siendo siete. No tienen peneza negativo, en serio. Perdemos cinco, eh. Es bastante. Es que los cabrones no bajan el mantenimiento. A ver, aquí cuánto tenemos. Nueve, diez mil hombres de aquí. Tenemos veinte mil. Yo estoy en diecinueve mil, ¿no? Mira, estamos a punto de tener veintidós mil, ¿eh? Joder, me decís con noventa y nueve, en serio. Vale. Vale, pues deberíamos atacar en los próximos meses, ¿eh? Pero vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.